Mi mensaje para todas las niñas es que si tienes un sueño, esfuérzate por lograrlo. Si quieres ser una deportista, trabaja mucho para ser una gran deportista. Si quieres ser una programadora, estudia mucho para ser una excelente programadora. No luches contra ideales. No trates de encajar si naciste para destacar. No escuches a los que dicen que no puedes. Es importante que lo pruebes y lo compruebes por ti misma, si algo te gusta o no. Y lo segundo, que te cueste entender algo no significa que no seas bueno en ello. Haz siempre lo que te haga feliz, lo que te apasiona y que nunca nadie te diga que no puedes. Si te cuesta, sigue trabajando, trabaja duro y siempre defiende lo que tú sientas y lo que tú quieras en la vida y que seas feliz. De mi lugar, lo que aprendí y lo que me gustaría transmitir es que la única manera que conozco de que esa sociedad de alguna manera se vaya encaminando y siendo un poquito más buena, es teniendo comportamientos que tengan que ver con cómo te gustaría a vos que te traten. Porque hay una magia poderosa que es que cuando se junta gente hay un comportamiento, es muy contagioso. Entonces, le diría eso. Fijate lo que te hace bien a vos, tenés ese comportamiento e intentá que eso se contagie y se disperse. Si pudiera volver atrás con una máquina del tiempo, creo que a mi yo niña le diría que se lo cuestione absolutamente todo. Tanto lo que le han dicho que puede hacer como lo que no, lo que le han dicho que está bien y que está mal. Todo lo que tiene interiorizado y aprendido, que siempre le dé una vuelta más y se lo cuestione y llegue a las conclusiones por sí misma y todo su sistema de creencias le parezca bueno por haberlo pensado ya misma, no por una imposición. Nunca dejes que nadie te diga cómo tienes que vestirte o cómo tienes que arreglarte o cómo tienes que comportarte o simplemente por el hecho de ser mujer. Hay infinitas maneras de ser mujer y lo que tienes que hacer es ser tú misma y sentirte orgullosa. Gracias.